parkour free crawler canal de youtube terminado que busito juanito nanobilly dani alexito franmoz auron chris los demás amigos de dan y rem así lo resumen más fácil ah pero es que esta es este es parkour compi la otra creo que ya ya fue toda es la hermana dice elisabeth lo feo se puede quitar con cirugía y los celosos no tiene tratamiento muy bien compisa a ver qué tal está esta parte jajajaja jajaja jajajajaja Creo que era en reversa, ¿no? ¡Ay, carnaño! ¡Ah, se pasó! ¡Ay, aparte que si ya está exploté! Eh, no, compi, de hecho es la que viene después de esta, compi. ¡Ay! No, es que a mí no me dio, ¿qué onda? No, 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 a ver, a ver, no se puede quedar así. ¡Órale, apuérate con el respawn! Y si ya, ¿qué más le puedo decir? No cree nada de lo que le dice uno. ¡Ah, ya quedó! Estos infernales tiempos de carga que tiene Rockstar. ¡Ah, ahora sí! ¡Ah, déjame acelerar todo! No, ¿es en serio? ¿Se puede recuperar? No, ya no me recupere. Yo me hubiera puesto con contacto y me empujaba hasta ahí, compadrito Han. ¡Ah, otra vez! Es un poco molesto e incómodo, ¿no? Que uno le acelere de este lado y te frene esa cosa. ¡Ah, caray! ¡Oh, cálmate, Kerson! ¡Tato de vez! ¡Ay, ay! ¡Ah, este síndomelo esperé! Parece que fuera del mismo creador de la parkour de los iris. Otra victoria para Ulises Otra victoria para Ulises Otra vez Ya me he descompuesto Y ahora si viene el ácido Otra vez 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 Otra vez